Bueno chicos, y bueno, vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes que hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello Bien, como decía, vamos con Leo Messi, porque es una noticia un poco tontería, si no La noticia es que se ha descubierto, ¿no?, por un documental, por unos vídeos que han salido, que Leo Messi se ha tatuado Y se ha tatuado, entre otras cosas, como el escudo de Argentina y tal, se ha tatuado el escudo del Barcelona Muchos hoy decían, no, no, este ya lo tenía desde hace mucho tiempo, es mentira De hecho, en unas fotos de él de hace pocos meses, no lo tenía, lo tenía todo cubierto de negro Y ahora tiene el escudo del Barcelona, es decir, se lo ha hecho recientemente, confirmado ya por su entorno, por los periodistas que sabemos que son muy afines a él ¿Esto qué significa? ¿Significa que volverá? No Repito, esto de que vuelva, ya sabéis que depende de muchas cosas, depende realmente de el dinero que haya Va a depender de todo el límite salarial que bajemos y tal, sin ninguna duda O sea, eso no dependerá de eso, está claro, pero, ¿es importante? Pues yo creo que sí, porque a Messi durante mucho tiempo Siempre se ha dicho que se movía más por el dinero y tal, que lógicamente estos negocios Lógicamente todos los jugadores se mueven mucho por el dinero, está clarísimo Pero, siempre decían que Messi no amaba al Barcelona Y hombre, que se tatúe en su piel el escudo del Barcelona Yo creo que lo que está claro es que ama al Barça Que es y ha sido el club más importante de su vida, sin ninguna duda Y esto es innegable Y esto es innegable Y esto lo que demuestra es amor por el Barcelona Y no amor para hacer el... el típico postureo, no Porque él se tatuó, no dijo nada a nadie, lo tiene ahí, él sabe que lo tiene ahí Y ahora, por un vídeo, se ha descubierto que lo tiene ahí Pero, yo creo que esto, vamos Es significativo Messi ama al Barcelona La importancia del Barça en Messi es increíble Increíble Luego ya, es lo que se me digo Ya se verá Si vuelve, si no vuelve Lo último que ha salido es que, por ejemplo La Porta quiere darle el número 10 Es decir, lo de Ansu Fati parece que le van a quitar el 2 al 10 O lo más seguro es que se vaya ¿Vale? Yo creo que no va a llegar el punto de decirle Ansu, eh, tienes que dejarle el 10 a Messi Sino que Ansu lo más posible es que Tiene pinta Tiene toda la pinta Según salen más informaciones, según avanzan más los días Más pinta tiene de que Ansu Fati lo van a vender ¿Vale? Y aparte, bueno, ya hablan de un contrato preparado De un contrato En el que Messi Tendría dos años Y unos 25 millones 25 millones Repito, a ver qué pasa con lo de Messi Yo creo que hay que esperar Vamos a, primero, a ganar la Liga Y yo creo que el momento de que el Barça gane la Liga Se va a activar absolutamente todo Y creo que Lo de Messi no creo que sea lo típico Que dure todo el verano Más que nada porque Messi no va a esperar hasta últimos de agosto A ver si el Barça puede cuadrar cuentas No Yo creo que lo de Messi Es algo que se debería de solucionar Muy pronto O bien para que viene O que no viene Pero repito, yo creo que en junio Junio-julio Ya vamos a saber todo Es lo que yo pienso O sea, no pienso que esto sea el típico culebrón Que se alarga todo el verano No Yo creo que no Y vamos con Ferran Torres Porque dicen que el Aston Villa lo quiere Que están muy interesados en él Y, claro ¿Qué pasa con el Aston Villa? Que es posiblemente el club donde vaya Mateo Alemania ¿No? Que sabemos que deja él Barcelona En principio va para el Aston Villa En principio Dicen que estarían dispuestos a pagar una millonada por él Claro, aquí ya están hablando Vaya a favor de Mateo ¿No? Vaya a favor porque si Mateo se va a Aston Villa Con Unai Emerita Y fichan a Ferran Torres Y nos dan unos cuantos millones Porque, claro Aston Villa tiene mucho dinero Pero es que cualquier club de Inglaterra tiene mucho dinero Cualquiera pone encima de esa 40-50 millones Ojalá Es complicado Es muy complicado Yo dudo mucho que quieran pagar una cantidad Por encima de los 50 millones Pero no es descapellado No lo es No lo es Si Mateo está allí Y es el encargado de poner el dinero Nunca se sabe Y luego es lo que yo siempre digo ¿Qué quiere el jugador? Pero claro, así es muy bonito Y aquí ya he visto a muchos Sí, sí, hay que venderlo como sea Vamos, no hay que pensárselo No es tan fácil No es tan fácil Aquí hay una persona Que decide sobre su vida Y Ferran Torres Yo creo que si das el paso Barça a Aston Villa Con todo el respeto del mundo Es un paso hacia atrás Deportivamente es un paso hacia atrás No seas tanto en el escaparate Yo creo que dejas de ser Un jugador a nivel top Yo creo que Ferran Torres Dejaría el Barcelona Para irse a un equipo Muy bueno Para irse a Aston Villa Lo dudo Que también es cierto Que ahora mismo Tampoco está demostrando un nivel Ni quizás para continuar Ni quizás para irse A un super equipo Él estuvo en el City Del City al Barcelona Bueno, pues ha estado En equipos muy grandes El Valencia Claro, ahora mismo Lo tiene complicado también Pero también es lo que os digo Si él no se quiere ir No se va a ir Una cosa es lo que el Barça quiera Que el Barça lo quiera vender Y otra que se pueda vender O él se quiera ir Mateus, ¿verdad? Que tiene muy buena relación con él Mateus podría convencerle Con un proyecto Que quieren hacer allí muy bueno Con el Aston Villa Que parece que están ya Apuntando Muy alto, ¿no? Con una Emery Fichajes y tal Pero yo no sé Si Ferran Torres Estará convencido de ello También supongo que esto Si a la Aston Villa Le pagan más De lo que está comprando En el Barcelona Es posible Si es que eso al final Como siempre digo La mayoría Es negocio Es dinero La mayoría Pero cuidado con Mateus Porque en ese sentido Podría hacer un favor Porque Si consigue convencer A la Aston Villa De que tienen que fichar A Ferran Torres Y nos lo fichan A un precio Que No conlleve ninguna pérdida Y que esté amortizado A ver Estaría muy bien Estaría muy bien Pero es complicado Repito La venta de Ferran Torres Es complicada Vamos a ver qué sucede Vamos a ver qué pasa Repito Nada es imposible Pero En fin Yo creo que estaría bien Hasta aquí estas noticias Lo de Leo Messi Que sigue calentando Salen muchísimas informaciones Y hoy lo que más viral Se ha hecho Repito Es lo del escudo De el Barcelona Que a priori Puede parecer una tontería Pero me parece Que es un gesto Muy bonito Un gesto significativo Y un gesto Que demuestra Su amor por el Barcelona Si no nadie Se tatúa Absolutamente nada Esto está clarísimo Eso está muy claro Muy claro Y Mateu Que parece que quiere Llevarse a Ferran Torres A el Aston Villa A ver qué pasa Ojalá se dé Y en caso de que sea Una venta Que sea una venta Muy buena En fin Déjame todo en los comentarios Un enorme like Suscribiros Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo